¿Anda, acepta el asiento como tu esposo? Sí, acepto. Entonces necesitamos los anillos. Ahora los podéis intercambiar. Una cámara también. Pensa en una foto. ¿Ah, sí? ¿Nos vas a hacer leer? No, no, no. No, 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 no. Pero haremos el pena, sí, ¿no? Muy bien. ¿Y todo el rojo? Podéis ponerosos ahí. Yo, Cito, te tomo a ti, Yolanda, como esposa. Y prometo serte fiel y cuidar de ti en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Y hoy, Yolanda, te tomo a ti, Cito, como esposo, y prometo serte fiel y cuidar a ti en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Y un Sergio, en virtud del honor que me ha desconcedido, los declaro marido y mujer. Yolanda, por favor. Aplausos.